Aprovechando nuestra visita por San Francisco, quisimos visitar una de las innovaciones culinarias del momento. Se trata de Café X Technologies, una empresa local, quienes crean robots y toda una plataforma de servicio de café automatizado. Es como si a todos los baristas y cajeros de un Starbucks los reemplazaran por un brazo robótico que hace el trabajo, desde validar una orden, prepararla y entregarla. Actualmente esta cafetería robot puede funcionar en dos formatos, como un local físico o un carro que se puede transportar donde se necesite y así ya hay tres locaciones en San Francisco donde puedes disfrutar de este producto. Pero ¿cómo funciona Café X? Tienes dos formas para pedir. Primero usando presencialmente los tótems de atención que están junto a la máquina. En la pantalla puedes escoger el café que deseas, especificando el grano, los sabores, la leche, entre otras preparaciones predefinidas por el servicio. Pagas con tu tarjeta y el robot te entregará la orden. Como segunda opción está la aplicación móvil para Android y iOS que puedes usar desde cualquier lugar y decir que pasarás a retirar tu café en alguna de las tiendas, por ejemplo la que tengas más cerca, y el robot únicamente entregará cuando estés ahí, ya que para validar ese reparto debes ingresar un código que la app te dará. De igual manera puedes usar la aplicación dentro del local y evitarte el tótem de atención, cuestión que según los desarrolladores de Café X, este método también es idóneo para quienes simplemente no desean interactuar con ningún humano. Suena triste, pero válido. Actualmente el robot hace más de 10 tipos de preparaciones y los precios comienzan desde los 3 dólares. Además puedes obtener créditos compartiendo tu código personal con amigos o recibiendo algún otro promocional para añadir. Conoce más tecnologías como esta e innovaciones que están cambiando la forma de cómo interactuamos en nuestro día a día a través de ohmygeek.net.